A pesar de que me alegre No te alejaste de mí A pesar de que fallé Tú siempre has sido fiel No te importa lo que fui Te importa lo que soy Y me amas tal y cual son Porque tú eres Dios de amor Con tus llagas borraste mis culpas Me sanaste el dolor por amor Y me amas tal y cual soy Tu misericordia me alcanzó Perdonaste todos mis pecados Te doy gracias por tan inmenso En Lucas 22 56 62 nos habla Cuando Pedro negó Jesús En el versículo 62 Nos dice que Pedro lloró amargamente su caída Esta caída había dejado una herida muy profunda en su corazón Quizás alguna vez en tu vida has tenido una caída grande Y no has podido tener paz Vive inquieto o inquieta Recuerda Jesús quiere sanarte Jesús quiere sanarte y liberarte Abre la puerta de tu corazón Para que Jesús entre A pesar que me alejé No te alejaste de mí A pesar de que fallé Tú siempre has sido fiel No te importa lo que soy 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 Y me amas tal y cual soy Porque tú eres Dios de amor Con tus llagas borraste mis culpas Me sanaste el dolor Por amor Y me amas tal y cual soy Y me amas tal y cual soy Tu misericordia me alcanzó Perdonaste todos mis pecados Te doy gracias Te doy gracias Señor Déjate sanar por él Déjate amar por él Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias